¡Suscríbete! Es el icono que os dije que era del Galaga No, me equivoqué, no era Galaga Galaxia, que es un juego retro de Namco De los años 80, por ahí o 70 incluso Es súper antiguo Y de los primeros juegos matamarcianos tipo Space Invaders, para que os hagáis una idea Y os dije que el icono pertenecía Al juego Galaga Me equivoqué, es Galaxia, ¿vale? Nada más, esa aclaración, vamos a continuar la aventura Nos quedamos aquí, creo, en tercer nivel Que es, sí, 1-3 Episodio Cañonazo Cañeros Entremos Bueno, veis por hecho que en este nivel Nos van a meter de cañonazo, vale A ver, empezamos, que nos pide la fruta del plátano Por cierto, me habéis dejado en comentarios Que en el capítulo anterior me dejé la P justo al principio Bueno, ya sabéis que se pueden volver a rejugar los niveles Así que por eso no hay problema Vale, en cualquier momento Puedo volver a rejugar yo el nivel ¿Vale? Y conseguir la entrada que falte No hay problema por eso A ver Eh, salta ahí, bien A ver Vale, ahí tengo la banana o el plátano Como queréis llamarlo Vale, vamos a, primero a comernos Todo esta banda por aquí Le falta más piratones Vale ¡Tragón! Nos ha saltado un trofeo ahí Vale Eh, ya está, ¿no? Hecho todo esto Por aquí Ah, bueno, ¿me puedo dejar caer? Sí Venga, entramos ahí Y ahí está la P ¿Lo veis? Esta vez vamos a hacerlo bien Para no dejarnos nada Venga, la P 200 Vamos, vaya A ver A ver Vale Vale, punto de control Doy por hecho que si me caigo la palmo Así que Vamos a saltar encima De nuestro amigo el piratón este A ver Venga Aprovecha, aprovecha, aprovecha Pasa rápido, pasa rápido Muy bien Ahora hay que subir Ya nos encargamos de nuestro amigo el piratón Venga Aquí más cañones Y nos saltamos un poco A ver ¿Qué hemos cogido? Eh, la fruta verde Que no recuerdo lo mismo Creo que era una piña O A ver En algún sentido tiene que venir Por aquí Es un melón, ¿no? O una sandía Vamos a decir que es una sandía Vale, entonces ya me tengo que dejar caer aquí Dejate caer Amillete A ver Vale Despacito Buena venta No tenemos la manzana Para abrir esa foto todavía Pero muy posiblemente la consigamos más adelante Mira, aquí está Digo yo que sé Será No sé No se ha sacado Ahí Ya he tenido la manzana ¿Cómo volverás? Digo yo que Que será una especie de melona sandía Ah, bueno Tengo que ir por arriba, claro Ahora Aprieta ahí Da lo todo Pac-Man Da lo todo Abre ahí Una vidita Pues sí, la vamos a coger Mira, suenan hasta las campanas Recuerda que podemos usar los puntos esos amarillos Los pack puntos, como los llaman Los podemos usar para tirarse a los enemigos Pero la verdad es que le estamos haciendo poco uso de ello A ver A ver Ahí me he caído Y esa fruta rosita ¿Qué puede ser? A ver Un melocotón Rosita ¿No? Sí Digo yo A ver Si me caigo por ahí No tiene muy buena pinta Venga Hay que saltar otra vez Genial Tengo que Cuando me lancé Saltar primero Para que coja altura No está bien Ahí Vale Aquí tengo el melocotón Que digo yo que será un melocotón, eh Que con esos colores Normalmente los melocotones no son rositas Pero por la forma y tal No sé Dejadme en comentarios Chicos Que puede ser la fruta rosa esta Que esta sí que no tengo ni idea Que puede ser Vale Vale Aquí se come todo, eh Y aquí no puedes hacer nada más Ahí no va a haberse nada, ¿no? A ver Pasamos, pasamos No, no, tranquilo Vale Tenemos un checkpoint No tenemos la cereza ¿Vale? ¿Vale? Pasando Vale Vale A ver Nuestro miguete Podemos caer encima de él Ahí está Hemos caído, de hecho Y hemos subido A ver, aquí No deberíamos romper el barril Porque Tenemos que subir A romper Este Ya tenemos la cereza Vale Estupendo Vale A ver Venga Vamos a tirarte Toma Se hace huesos ¿Lo habéis visto? Qué bueno Pasábamos 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 Estupendo Venga Cerecita Vale Y vamos por ahora Bien Tenemos todas las letras Bueno Un juego de plataformas Muy simpático Este Pathman World Que yo recomiendo Tanto jugar esta versión Como la original Siempre recomiendo Cuando hacen un remaster Así Tipo como han hecho Con los jugadores De Crash Bandicoot Por ejemplo Recomiendo que probéis Las dos versiones Para que veáis Como Como lo han dejado La pregunta es ¿A los enemigos Los pueden matar Los propios cañonazos? No, parece que no llega Pero si me pongo aquí Para intentar atraerle Ah, no Eh Vamos a tener un estacazo Como no Bueno Monedita Venga Que estamos Somos pesados Somos de acero Espérate Que nos bombardean Chavales Cuidado, eh Vale Tenemos vida Con lo cual Ya vamos llenos Hay que romper Todos los barriles Porque puede haber Fruta dentro A ver Les hago No Ni siquiera con el hierro No les hago a estos Estos solo se les puede comer Nada más Vale Ahí tenemos el Símbolo de Galaga Para un nuevo laberinto Pero vamos a pulsar Primero el botón amarillo ¿No os parece? A ver qué pasa Vale Eh ¿Dónde está la casula Para comernos A nuestros amiguetes? Vale Vamos a coger los puntos Eso es Venga A por ellos Salta y todo Salta y todo, eh Venga, venga, venga Vale, lo tenemos, ¿no? Pero no tenemos el icono de Galaga Bueno, vamos por partes Aquí he visto un checkpoint Lo voy a coger Y ahora ya volvamos un pa' atrás Y terminamos de Investigar esto A ver Bueno, si queda así Impulso Ahí va Había una valla ahí Vale Bueno, no se olvida Pero he visto otro aquí Este Este tiene algo bueno Seguramente La naranja, ¿no? Vale, pues con la naranja Abrimos aquí Y tenemos La M Estupendo De letra vamos Bien Vale, nos falta el icono De Galaga Vale No, de Galaga, no No, de Galaxia Siempre lo digo mal Chicos Siempre lo digo mal Uy, va Condenado Esto no sé Si es un icono Si es tal vez un cañón Venga, arriba Vale Aquí tengo pa' coger vida Bien Aquí está Me dejo caer A ver que vea No, me dejo caer Por ahí, sí Pasemos Vamos Vamos a coger el laberinto Y hacerlo, chicos Vale Vamos a ver Que tenemos Anda, laberinto con pájaros De estos que llevan bombas Muy bien Vamos a ver Si nos podemos comer Alguno por aquí Mira Tenemos dos A ver Vamos a ver Si los juntamos A todos Ahora Tengo Tengo esta forma No A los pájaros no lo puedo hacer nada Por lo que veo Vale Los fantamitas salen de ahí No me hagáis la puñeta Que sois muy golfos Eh, cuidado Cuidado Ay, que me la lian Buah Me la he liado, de hecho Que me la lian No, me la he liado Venga Me ha caído la vida Eh Ah, te dan un número limitado de vidas Para hacer el laberinto Vale Ese de momento Eh, eso es Mierda, tío Esto es mejor Los laberintos Hacerlos con la cruceta Eh Yo noto que tiene más precisión Eh No hay que marcar muy bien Las direcciones 97 Bueno Tenido en cuenta Que te dan varias vidas Para hacerlo Nos faltan dos puntitos Que estarán por ahí En algún sitio Vale, voy a ver si las vidas Que nos han quitado aquí en el laberinto Nos las descuentan del total No Simplemente te dan un número de vidas Que son intentos Para hacer el laberinto Vale, vale Todo claro Sigamos Recuerdo que son laberintos Por lo menos en el original Me parece que luego se podría jugar En el modo Fuera de cámara O algo así En el menú principal Hay un modo Para volver a rejuagar Los laberintos Si quieres Vale, irá A ver Vale Aquí tenemos Una monedita A echarle luego a la máquina A ver Y a comer Aquí condenado Bueno A ver Que podemos hacer Ahí no veo nada más De letras Nos falta la A y la N Casi me caigo ahí Vale Atentos A los cañones Ahí Ahí Bien 16 Punto de control Cuidado Vale Cuidado Aquí Vale A ver Algo he visto ahí Tiene un botoncito Para puchar Venga Tiene el limón ahí Vale Vida tengo Y el limón no puedo hacer nada Espérate Que allí puedo subir A ver Vale El limón Ya lo he visto He visto el limón Y he visto también La píldora Para comer uno Lo falta más ¿Verdos? No me voy a soltar Con el fantasma Ahí No me necesito Ah bueno Aquí hay uno Había otro ahí Vale Cojo la otra A Limón Vale Solo me faltaría la N ¿Eh? Uy Cuidado 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 Eso Eso Si Vale Hay un punto de bomba En el cofre del tesoro Coge un punto de bomba Y hace un revuelte de trasero Para derrotar a todos los enemigos cercanos Revolta con el trasero Acerca a un grupo de enemigos Con el trasero Vale Vamos a ver ¡Oh Dios! Mira, mira Me las convierte en frutas ¡Qué bien! Mira, la cereza Y aquí Esto que no se me olvide Uh, veo cositas interesantes Vamos para allá A ver Sube por aquí Vale Eh Déjate caer Eh Cuidado Cuidado Quieto Espera Voy a mirar una cosa A ver Me había parecido ver algo ahí Es que no me deja ver la cámara Sí Ahí No Vale No me quiero dejar nada Vamos Ahí va Me la he liado Jejeje Ahí me la he liado Bueno, el punto de control me ha dejado Tío O sea que Perfecto Uno fuera Ven aquí campeón Toma ¿Qué es eso que he visto ahí? A ver Pero por favor Anda Mira Que estaba aquí La N Ja ja Pacman Trofeo ganador Vale A ver Cuidado ahora Eso es Cuidado Cuidado Que la liamos Si es un punto Por un punto No me la voy a jugar Eh Lo echamos ahora No me la voy a jugar Bien No os No penséis que el juego va a ser Sencillo Ni mucho menos Eh Yo ya sé lo que pasa con estos juegos Tipo Pues este El Donkey Kong Los Krapandikos Que luego se vuelven locos Los últimos niveles Se vuelven difíciles de narices ¿Sabes? Mucha vida está en el principio Pero luego flipas Luego flipas Cuidado Cuidado A ver Estos dos que están ahí Así Como el que no lo quiere la cosa Y yo necesito subir ahí Activar ese mecanismo A ver Ahí está Vale Primero vamos a quitarnos A los fantamericanos del medio ¿Os parece? Uno por aquí Y otro por aquí Ya está Su naviados Y anda Mirad Lo que tenemos aquí Hombre de familia Jejeje Gracias Padman La próxima vez que lo vea Destruiré el bloque de Topman Te espero fuera Vale Se me ha rescatado Aquí al coleguita No me acuerdo como se llamaba Venga De hecho Vamos Vamos a continuar Vale Eh Va a ser bueno Por haber completado Todas las letras Vale Venga Vamos Vale Aquí imagino que lo que habrá que hacer Es coger Eh Esa vida me la llevo ¿Puedo subir? A ver Bien Claro Te van dando puntos Coge eso Bien Sube, sube, sube Sube, sube A ver A ver Que me deja una cereza ahí 17 segundos Hay cositas aquí Para coger Vale Y algo me he dejado Porque si no No me contaría esto ¿No? Ah, esto faltaba Ahí No voy a poder subir Me voy a quedar tirado Ah Me faltaba una fruta Nada más Me ha dado el tiempo Venga Vamos a la tragaperras A ver si tenemos suerte Venga Bonus de tragaperras Empezamos A ver Primero Venga A meterle monedas Cinco tiradas Venga Vamos a darle Venga Vamos a intentar parar Los Los Galaxian A ver Los Galaxian Están justo Uff Esto va a ser complicado ¿Eh? Uno Vale El otro está Encima del limón Me ha parecido verlo ¿No? Vale Ay Se me pasó Tío Me cago en Bueno Bueno Esto ya me da igual Aunque consiga la manzana Me da igual Absolutamente igual Son puntos Venga Intentadlo otra vez Vamos a ver Que tiene Tiene su timing esto ¿Eh? Vale Cereza Genial Nada Yo voy a por el A por el Galaxian Venga La siguiente no se me escapa Uno Este está Encima del limón Que a su vez el limón está encima de una cereza Vale Dos Tranquilos 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 Chicos No nos pongamos nerviosos Vamos ya Chavales Bote Si señor Venga Nos quedan dos tiras Repetimos A ver si lo hacemos otra vez Estamos consiguiendo un montón de vidas Venga Ya le hemos pillado el truquillo Ay Se ha frenado un poco Que Marranada me ha hecho Bueno Esto ya me da igual Lo que quede Venga A ver si la última también lo conseguimos Venga Uno Dos Tranquilos No nos pongamos nerviosos Vamos ya Si señor Vamos Venga 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 Mete ahí Bonus ahí A punta pala Bonus por no fallar 500 4 por 10.000 puntos Vale Bueno Pues ahí tenéis El resumen Buena puntuación Venga Vamos Siguiente fase Vale El episodio Busca el charlatán De bloqueado Muy bien Que es este de aquí Vale Fijaos Nos pone El icono De Ah Dependiendo de lo bien que lo hagamos Nos pone Nos asigna En la fase Un icono Este es como de plata Ese es como de oro Vale 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 Todo claro Venga Vamos al siguiente Por aquí Venga 1-4 Venga Busque charlatán Eso significa Que nos van a meter De cañonazos ¿No? Como que veo Ah bueno Que van Están tirando también el suelo No me había fijado Bueno 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 Empezamos con las fases Chicos Tipo Como deciros La vagoneta del Donkey Kong Por cierto Si no habéis visto La serie de Donkey Kong También cuando la veáis Echando leches Vale Genial Me dejo la cereza Muy bien Que aquí Esto no para Ya sabéis Como funciona Los puntos Me dan más igual Con lo que quiero coger Las frutas Y las fichas Genial Que vincita Que te estoy apedreando Ahí Madre mía Madre mía Madre mía Ya dije Que empezamos ya Las pantallas Que nos volvemos locos Chicos Nos volvemos locos Con A perder vidas Nos volvemos locos Por suerte Me la mantiene Ahí no tenía que haber Yo hecho eso Pero bueno Venga El plátano Eso es El limón Bien Déjame en paz ya Campeón Joder Nos hemos vuelto locos En un momentito Chicos Yo creo que he cogido Todas las frutas Y piezas importantes Venga Punto de control Vale chicos Pues esto es Debe ser Un jefe ¿No? Vale A ver Que si le pillamos La mecánica Vale Vale Fácil Fácil Bien Cuando nos lace el cañón Ya sabéis lo que tenemos que hacer ¿No? Poner la pantallita Vale Dispara Uy Cuidado Vale Esto es muy fácil Vamos a esperar Mierda Ahí no iba el disparo A ver dónde va el disparo Venga Vamos a esperar Que dispare Ahí Va para allá Mira me suelta aquí Digo yo que se da un melocotón Venga va para allá Bien Disparas Va para allá Muy bien Suelta a ver la naranja Perfecto Venga ahora que vas a ser campeón Me tiras tres bombas No quiero ninguna Ahí Tarde Lo hemos hecho Tarde también A ver Me suelta las bombas Toma Ahí va Un combo doble Uuuu Cuidado con los amigos Se cabrea Ahora Ahora que vas a hacer campeón A ver Vale Me parece que estos Para que se levanten Ah no Vale Es igual Otro no es el mismo Toma Ahí va esa Vuelta Bien Venga Va para allá Venga Suelta la fresita Venga 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 Tendremos los impactos Nada más Y paras Ahí ha llegado Lo hemos hecho Tal vez A ver Este de aquí Toma Ese de bonus Y el limón Me lo llevo Venga Vete para acá Dispara aquí Venga Suelta la cereza No No la ha parado Venga Fuera Cey puñetas Charlatan Venga A gochear Que esto es lo que más mola A gocheo Sí Pero a gocheo Ha pasado de largo Para otra Ya no me va a ser Espabilado No se me va a dar Esquipar El gocheo Venga ¿Cuántas fichas tengo? Cuatro Venga Dale A ver Mantiene lo mismo Sí, vale Pues venga Ya sabemos cómo va esto Uno Dos Ahí va Me he equivocado Me he equivocado Macho Venga, dale Vamos a Buah Se le ha dado sin querer ahí Oye, si consigo un limoncito A ver Detrás de la cereza Suele estar Ahí se me fue Bueno, este ya Lo vi por hecho Vamos a por el Galaxian Venga Por el Galaxian Que es el que Que nos da muchas vidas Uno Dos Vamos Suelta el Galaxian Venga, ahí lo tenemos Sí, señor Lo que pasa es que acumular tantas vidas Bueno Lo hacemos por hacerlo Porque tenemos 31 vidas Ahora mismo Tampoco es que lo necesitemos Aunque luego ya sabéis lo que pasa Si disparan la dificultad Empezarán a caer las vidas Como si no hubieran mañana Dos Venga Ay, se me fue Se me fue Esto lo puedo pasar Tomar el resumen de puntos Muy bien Isla Fantasma Bueno Pues Esto lo tenemos Y parece ser Que ya está A ver, a ver Nos pone aquí Una interrogación Bueno Pues aquí parece Que lo tenemos todo Este lo tenemos en plata Lo único Vale A ver Que nos dice el amiguete A veces por saber Pac-Man Poca se llamaba No puedo creer Que me tuviera En una jaula Bueno Fuera, fuera, fuera Vale Tenemos Desde aquí podemos pasar A este área Que es el área de Espacial Y en el otro lado Que área teníamos En el otro área Teníamos Mundo de ruinas antiguas Pues venga Vamos aquí Ah, mira Vamos por el 2 Un episodio Que habéis Esa hacia la izquierda Para recorrer Recorrer Los siguientes mundos Vale Caverna en crisis A ver Vamos aquí Eso que se mueve ahí Que es Un bloque Fuera No sé Una cosa muy curiosa Vale Ahí A ver Aquí parece que llego A ver Cuidado Que no me quiero dejar cosas Que eso es por allí Yo quiero subir A ver Que hay por aquí A ver Podemos subir por aquí Sí Manzana Muy bien Y la moneda Vale Las tablas que están en color marrón Como más oscuro Se caen Así que Ojo a que sigas A ver 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 Sigamos Se ve muy poco aquí Por aquí parece que no podemos atirar Podemos subir por ahí Espérate Lo que es Hay algo Vale Solo puedo subir por aquí Cuidado con la araña Cuidado con la araña El cofre ¡Ey va! No esconde nada No ha salido Tío Punto control Nada por ahí Sigamos ¡Oigo! Cuidado Vale En el momento que detecte presión Te cae un pedro por encima O sea que Ojito ahí No tengo el melocotón Así que Pasamos rápido Y no pasa nada Voy a activar esto Por si acaso Y aquí estará el melocotón Seguro Bien Vale Pues con el melocotón En nuestro poder Volvamos atrás Que ahora sí podemos entrar ¡Ey! Ahí Venga Para arriba Cuidado con los pedrolos Chicos Cuidado con las arañas También Venga Recuperamos Fuera Vale Mira Aquí puedo saltar Con estas garras Vale Perfecto Bien ¿Y qué tenemos ahí? Otro melocotón Que lo cojo Con la A Vale Por ahora vamos bien chavales No nos estamos basando ninguna letra No nos pase como en el nivel de ser No nos pase como en el nivel de ser A ver Parece que pudo caer por ahí A ver qué pasa Si caigo Si Vale A ver En la zona donde está la quemadura Es donde explota el bicho Vale Perfecto Y esto que son Fantasmas vestidos de Diría que de egipcio ¿No? Vale No puedo hacerles nada Vale Pues los evito hasta que pueda hacerles algo Vale Seguro que aquí hay algo que pueda Usar contra ellos Una fresa A ver Llevan como una cobra Fijaos En la frente Llevan como Una especie de adorno Como una cobra Ahí A ver Venga Para movida Tres De cuatro Punto control Vale Un poquito ahí Vale Este si podemos Saltarle encima Fuera Nos la quitamos de en medio Punto control Y me he dejado atrás A eso por comer Me parece muy raro Que te deje el juego Avanzar 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 Sin nada Algo nos hemos dejado ahí Vamos a mirar A ver No nos cuesta nada mirar Es que me parece Muy extraño Muy extraño Que nos deje avanzar El juego sin más A ver A ver si es que hay algo por aquí Que a lo mejor No lo he visto Porque no voy a acercar A la cámara o algo Vale La fresa Pero no tengo fresa ¿No? Ah si Si tengo fresa Lo que pasa es que no había abierto esto Claro que si Menos mal que me ha dado Por mirar atrás Venga A comer Uno por aquí Otro por aquí Venga Lo vamos ahí Venga A completado Perfecto Vale ya cojo todo esto Y con el pan más grande Se cogen los puntos De mejor manera Eso es Si señor Muy bien Vale Vale Menos mal que me ha dado por volver Chicos Si no Ya me dejo cosas Vale Vamos por aquí Una araña Una araña de color plata O sea como de metal Uy Bueno No era Para allá Es que está oscuro No la he visto La he condenado Fuera Tengo dos bebidas Cuidado Es que no se ve nada Cuidado A ver Otra araña Condenado A ver Bien La fe Vale Eso está muy bien Vale Esto me sube arriba Pero Quiero yo No Me baja abajo Vale Pasando de la araña Vale Vamos a sacar La respuesta Punto de control A ver si puedo llegar ahí Y esto Me tira ahí Vale Antes me dejé Uno Diréis Te has dejado algo atrás No Lo que me he dejado Es un foso De esos Que no cae Cuidado con las Las de esas Estas Bien Vale Perfecto Creo que voy bien De hecho Cojo esto Punto de control Espérate A ver Vale Mira La naranja No la tengo Me hace falta una naranja Que no tengo A lo mejor puedo volver luego Vamos a ver Busco una naranja Por aquí A ver Una naranja A ver si está en ese conflicto Una campana Una campana No tengo Tampoco Y estoy avanzando mucho Y me estoy dejando cosas atrás A ver si está la naranja aquí No, está la campana Vale Naranja Me he visto Vale Puede ser que la naranja Esté en algún punto del subterráneo En el que hemos estado Vamos a entrar aquí Vale Muy bien Vamos para allá Que gracias Es un crack Me falta la N Chicos Me falta la N Algo me he dejado ¿Por qué no me lo está haciendo? No me haga pilulas Ahora Me falta la N Me he dejado cosas Vamos atrás No me quiero dejar cosas Y esto va a ser por aquí Seguro A ver Por ahí abajo Cuidado Vale Eso me deja ahí Este cofre Mira La naranja Sí Pero me sigue faltando la N A ver Eso Por ahí Aquí yo creo que ya me caigo No Ahí ya no puedo volver Vale ¿Dónde demonios estará la N? Vamos Aquí está la N Vale Perfecto Vamos bien Chavales Vamos bien Sin dejarnos nada Voy a subir Que la N Reta Sí Por ahí también Vale Pues aquí es donde nos habíamos quedado Hasta ahora Tenemos todo Chicos Vale Vale Tenemos la moneda A ver Que no veo No veo ¿Dónde está el bicho? Ah Esto que hace Subirnos Y esto Tiro una roca ¿No? No me hace nada Vale Y allí veo Un plátano A ver si me queda claro Cómo va esto No se me olvida No se me olvida Que tengo un plátano aquí Y me la voy a jugar además Por el plátano De hecho Coge la naranja Vale Sí Ya sé que tengo que coger el plátano A ver Me voy a acercar lentamente Para caer Ahí Ya tengo el plátano Ahora lo único pasa Que tengo que volver A repetir todo Pero bueno Y ahora ¿Cómo subo ahí? ¿He ahí la cuestión? Pues tengo que hacerlo Desde aquí Mato a este Paso aquí Cuidado No si va todo Va todo encadenado O sea que no No hay forma de perderse Saltamos Con el calentamiento Venga Hable el plátano Una puerta del plátano Esa trampilla Me mosqueaba A mí Digo Esa trampilla Tiene pinta De que se abre Venga Desde aquí Ya bomba Nos hemos tirado Y como bajo Ah vale Baja solo Lo que pasa Que necesito Algo Para romper Ese cofre Cuidado Con el pez globo Es un pez globo De hecho Vale Llevo con las letras Y tal Eso me lo guardo Vale Está abierta la trampilla Sí Venga Baja Joder Me recibe aquí A puerta gallola Eh Oye Es la mejor Con los pinchos No podrá romper El Oye Como ponen Los bichos estos Ahora me lo dices Ven aquí campeón Ahora hace puñetas Mierda Que me ha dado Me ha dado el condenado Tengo que volver a poner Oye Como ponen los bichos estos No sé Ahora hace puñetas Que no sé que he cogido Dentro del cofre No me he fijado Punto de control Laberinto Vamos para allá Vale Esta vez 107 puntos Hay que recoger También van cayendo Pero Ah sí Mira Las marcas Las casillas esas Que tienen una marca negra Que cae un pedrolo Cuidado Como ese ¿Vale? Y directamente te tumbas Poderlo saberlo O sea que Ya no son solo Fantamas También campe drolos Eh Venga A comer Uno fuera Vaya Uf Este no me lo hago Este me ha tumbado Venga 61 Todavía es que me falta más huevo Voy a coger este Ahí va Que aquí no puedo saltar Le he dado al botón de salto Digo A ver si no puedo saltar El paca condenado Y tú también Y yo también me quedo ahí plantado Que es la casa Venga Ya está Ya lo tenemos chicos Fuera Vale Bueno Pues Cuida con eso Cuida con nuestra amiga la araña Vale A ver Venga A darle Vale A ver A ver Pasamos rápido Ahí va Ahí me anticipo yo No te quedes Se queda enganchado Condenado Se ha quedado enganchado Me la he liado ahí El control Vale 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 Eso es La sandía ¿No? Que digo yo Que será una sandía Que digo yo ¿Eh? Vale La estatua Que la vamos a machacar Ahí va la N No me he dado cuenta Tío No me he dado cuenta De la N Tío Pensaba yo que tenía ya todas las letras Pac-Man Mierda Tío Bueno Esto Tengo 32 vidas Sinceramente No necesito ¿Puedo saltarlo? Pregunto No No me deja ¿No? No Tengo que hacerlo Sí o sí Bueno Pues le voy a dar rápidamente Porque es que no necesito tantas vidas Sinceramente Anda Mira Y de coña He sacado Las fresas Te lo juro Que le he dado Le he dado Como venía Y ya salió Las fresas Tío Muy bien Pues me he dejado la N Que puñeta Tío Claro Minas maníacas Desbloqueado Bueno Pues el episodio Minas maníacas Lo vamos a dejar Para el próximo día ya Lo vamos a dejar aquí En este punto Mundo de las Luñas Antiguas Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado Echad unos minutillos Os mando un saludo Ya sabéis Cito al próximo capítulo Este Batman World Repack Un saludo amigos Cuidaros